Take my body, take my body away from me Es bien sabido que desde siglos atrás se han utilizado los servicios de los famosos verdugos cada uno en una cultura diferente y nombrado de diferente forma de acuerdo a los servicios y al énfasis que emplean al realizar su terrible trabajo ya sea para castigar alguna falta o bien para extraer información de alguna persona decidida a mantener la boca cerrada ante los interrogatorios de rigor En este caso nos disponemos a hablar de un sujeto que era más bien conocido como el acariciador una especie de verdugo combinado con oficialista que era empleado en el antiguo imperio mongol mejor dicho bajo las órdenes del gran Khan Kubilay, el Khan de todos los canes un monarca que aplicaba la famosa mano de hierro sobre un pueblo de hierro el acariciador de origen chino, lejos de ser el típico verdugo de dos metros de alto con brazos como troncos y capucha negra era solo un hombrecillo, menudo, que caminaba con paso ligero vestido de manera muy elegante con ropa de color malva un hombre que tomaba su labor como un auténtico arte un hombre que se esmeraba en hacer sentir a sus pacientes como él los llamaba, el deleite puro de cada una de las caricias que les propinaba el maestro Ping era un hombre que incluso se sentía ofendido si lo llamaban vulgarmente verdugo de la corte cuando Marco Polo conoció a tan excéntrico personaje se le sugirió que no utilizara la expresión tortura tortura refiriéndose al trabajo del acariciador porque si algún día el maestro Ping tuviera la oportunidad de acariciarlo sería mejor que no recordara el poco respeto que le mostró a su profesión su lugar de trabajo era una habitación que podría haber sido el despacho del contable de un próspero establecimiento comercial a no ser por la luz de las antorchas y por las viscosas paredes de roca llena de pupitres de contable con escribanos activamente ocupados en libros, documentos y las pequeñas rutinas de toda institución bien administrada quizá era un matadero humano pero era un matadero ordenado dentro de las actividades más famosas de este sujeto se encontraba la muerte del millar curiosamente se explica que basta solo un millar de lo que sea para matar a una persona pero es mejor que Ping el acariciador relate por sí mismo y a detalle en qué consiste la muerte del millar se llama la muerte de un millar porque exige un millar de pequeñas piezas de papel de seda dobladas y tiradas al azar en un cesto cada papel lleva una palabra o dos no más de tres indicando alguna parte del cuerpo ombligo, codo derecho, labio superior o dedo medio del pie izquierdo por poner un ejemplo es lógico que el cuerpo humano no tiene mil partes o por lo menos no tiene mil partes capaces de experimentar sensaciones como la punta de un dedo o partes cuya función pueda cesar como un riñón para ser precisos según el cómputo tradicional solo hay 336 partes de este tipo o sea que casi todos los papeles inscritos lo están por triplicado es decir que 332 partes del cuerpo están escritas tres veces en papeles distintos sumando 996 papeles los cuatro papeles restantes que conformarían el millar llevan escritos los cuatro puntos vitales del cuerpo donde una herida causaría una muerte rápida en lugar de una lenta agonía y estos son dos puntos de la columna dorsal y dos puntos del cerebro el corazón se toma como lógico punto de muerte los mil papeles se revuelven a conciencia en el cesto para evitar la repetición de puntos a acariciar el señor Pink cuenta con un banco de trabajo con 336 compartimentos etiquetados con las partes del cuerpo y donde descansan dentro múltiples y pulcras herramientas listas afiladas y adecuadas para producir una caricia en algún punto escrito en el papel previamente revuelto en el cesto lógicamente estas herramientas son muy diferentes entre sí y su utilidad se basa en el lugar del cuerpo correspondiente ya sea carne o tendón músculo, membrana, saco o cartina y son tan variadas que podemos encontrar cuchillos de muchas formas sondas, agujas, pinzas y raspadores por mencionar solo algunos por supuesto la posibilidad de que salga el mismo punto 3 veces seguidas dentro del embrollo de papeles en el cesto es de aproximadamente 1 entre 3 millones lo cual provoca un sinfín de variantes para evitar el aburrimiento en el arte del acariciador para finalizar el proceso es el siguiente se procede a evacuar los fluidos del sujeto por medio de purgantes para evitar un accidente se le ha terguido entre dos postes y comienza así la muerte del millar quizá una incisión una quemadura un raspado una punción una trituración etcétera desde luego las caricias han de ser diferentes en intensidad para que el sujeto no solo experimente una agonía general sino una multitud de dolores separados que pueda diferenciar y localizar aquí arrancar lentamente en la muela superior y clavar un clavo en el lugar que ocupa hincándolo hasta el seno frontal allí romper y aplastar la articulación de un codo con un ingenioso tornillo lento por acá insertar una sonda al rojo vivo la culminación de esta horrorosa tortura depende directamente del acariciador pues cuenta con ayudantes que suturan y previenen las hemorragias eso aunado con sus conocimientos en medicina hacen de la muerte del villar un horrible castigo de quizá 100 días no se ustedes pero a mi se me puso la carne de gallina tan solo de imaginar la crueldad y la falta de sentimientos humanos en el acariciador leer cada una de las caricias y entender un poquito de la perversión acostumbrada en aquellos tiempos por otro lado podremos hablar de la famosa inquisición quien también desbordaba imaginación al intentar encontrar al demonio por medio de múltiples torturas pero ese ya es otro tema el tema completo del acariciador y su muerte se encuentran dentro del libro El viajero de Gary Jennings un libro que desvela los secretos mejor guardados de Marco Polo el enigmático aventurero veneciano